Fundamental en nuestra cultura aymara es el sumacamaña, vivir bien, vivir en plenitud y para eso una parte importante es cuidar nuestra salud. Los invitamos durante la próxima hora a disfrutar de un programa orientado a conocer y cuidar nuestra salud. Bienvenidos a Kumarañataki, para estar sanos, un espacio realizado por el Programa de Salud y Pueblos Indígenas de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota. Kumarañataki, para estar sanos, un espacio realizado por el programa orientado a conocer y cuidar nuestra salud. Programa de Salud y Pueblos Indígenas Ucanahua, Sartasiphtanwa. Salud y Pueblos Indígenas Ucanahua, Sartasiphtanwa, Sartasiphtanwa, Sartasiphtanwa. Pueblos Indígenas Ucanahua, Sartasiphtanwa, 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 Sartasiphtanwa. Pueblos Indígenas Ucanahua, 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 Sartasiphtanwa. Valle de Cotpa, Camarones, Timar. Ucamaraki ucataia pata collonakanja, Pachika, Alto, Muyuri, Parcwaya, Ecovija, Taque, Jupanakataki, maa aruntawi akarrayu taipita. Ucamaraki aruntanyani kitinakasa, aca hach amarkan kamasiputanja, arika katiyakota, markana. Ucamaraki aruntanyani kitinakasa, baje de yuta, baje asapa, quebrada de acha. Kaleta Vitor. Ucamaraki aruntanyani kitinakasa, hayata purir hilatanakaru, kuliakanakaru, taque jupanakaru maa aruntawi. Ucamaraki chaja castellano, aruta arzuñani. Bueno, queremos en primer lugar saludar a todos ustedes. Ya estamos a 15 de noviembre del 2020. Bueno, mi nombre es Félix Poma. Yo trabajo en la Seremia de Salud de Arica y Parinacota, específicamente en el Programa de Salud y Pueblos Indígenas. Como en todos los programas, hemos conversado con los especialistas de salud aymaras, con Yatiri, Joyiri, Usujiri. Y en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro hermano Homero Altina Herrera. Él es de Cotpa y trabaja en la comuna de Camarones. Queremos saludar, por supuesto, a todos nuestros hermanos que están en la comuna de General Lagos, en su sector centro, línea y carretera. Y también queremos saludar a nuestros hermanos de Putre, tanto del sector Alto y también de la Precordillera. Y por supuesto, saludar a nuestros hermanos de Camarones, de los distintos valles. El Valle de Cotpa, de Camarones, el Valle de Timar. También la parte alta, ¿verdad? Sector Covija, Illapata, Alto Muyuri, Parcuaya. Para todos esos sectores, entonces vaya un saludo desde esta radio para todos nuestros hermanos y hermanas de la comuna de Camarones. Y por supuesto, queremos saludar a la comuna de Arica, en esta gran ciudad que está a las orillas del mar, ¿verdad? Bueno, aquí está también concentrado una gran parte de la población de nuestros hermanos. La mayoría de los hermanos Aymara, Quechua y de otros pueblos indígenas están concentrados, la mayoría acá en esta ciudad, por diversos motivos, ¿verdad? Por trabajo, por estudio, pero que de alguna manera ellos siempre no pierden esa relación con sus localidades de origen. Y por supuesto, también queremos saludar a nuestros hermanos del Valle de Yuta, del Valle de Azapa, Quebrada de Hacha, Chaca, Caleta Vítor. Entonces, para todos ustedes, un saludo a través de esta radio. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema musical y también vamos a escuchar algún spot radial. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, la gracias a ti. Bueno, vamos a conversar en esta radio para también que muchas de nuestras personas, que seguramente nuestros hermanos y hermanas que seguramente ya lo conocen, pero hay otras personas también que sería bueno que lo pudieran escuchar. ¿Dónde trabaja Gilata Homero? Mire, yo trabajo en la comuna de Camarones, en la posta de Camarones, en las rondas médicas y también en Arica por el servicio de salud, que es abajo en los ESMA y en el Cefán Punta Norte. Ah, qué bueno. Qué bueno. Don Homero, ¿cómo se dio cuenta usted de que tenía este don de sanación? Desde antes seguramente, cuando era joven, cuando era niño. Bueno, esto me di cuenta, bueno, parece que siempre, porque siempre he estado haciendo cosas, en entrenamiento, ya sea en el cuerpo en el hueso, después en hacer ceremonia. Esto ya venía ya con usted desde siempre. Qué bueno, qué bueno. ¿Desde cuándo que está trabajando con la gente, ya desde que empieza a atender la gente? ¿Atendió siempre en el Valle de Cotpa o también atendió en otras localidades de la comuna? Mire, eso de atender gente siempre lo estaba atendiente, ¿no? Desde joven, bueno, igual he estado participando en mi casa con mi mamá, en diferentes partes. Siempre estaba, pero como que le dijera, no sé, no me daba cuenta todavía que realmente lo tenía, pero estaba haciéndolo inconscientemente. Entonces, por eso que ya después ya se descubrió ya más fuerte y ya me di cuenta que realmente eso lo tenía y ya empecé a trabajar en la comuna, en diferentes partes, en diferentes partes, como le digo, en el valle, en Cotpa, en Camarones, donde me llamaban y ya. Claro. Pero ya hacía. Ya. Bueno, es importante que nuestra medicina aymara siga, se mantenga en el tiempo y así pueda también quedar estos saberes ancestrales para las nuevas generaciones. Entonces, ¿usted siente que hay alguien de sus familiares que tiene ese interés para seguir esa vocación que tiene usted, Gilata? Mira, sí, sí. Aparte, mi hijo, uno de los menores, tiene esa habilidad también de hacer, sobre todo, no como ella tiene, pero como el cuir, está poniendo hueso, haciendo restauramiento con sus manos, también le lleva también a hacer, se llama aceite, cosas así, sí. Tengo mi hijo y una nieta también que ahora podríamos descubrir que ella también no la tiene la habilidad con sus manos y parece que no se va a perder. Qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, entonces, de mantener estos saberes hacia nuevas generaciones para que no se pierdan el tiempo. En muchas oportunidades se había conversado que los especialistas en medicina aymara, los collires, los yatires, tienen que tener un aprendiz, ¿no?, en las capacitaciones, por ejemplo. ¿Usted ya tiene ese aprendiz que está junto con usted, que va a las capacitaciones, que de alguna manera va ya practicando un poco de lo que usted sabe? Sí, sí, es el que estoy diciendo, mi hijo menor, que él ha ido a las capacitaciones, está en contacto también con nosotros o conmigo, siempre está haciendo cosas y cuando no estoy yo en Arica, él ha hecho también algunas ceremonias por ahí, así que ya lo tengo más o menos terminado y como le digo, ahora tengo una nieta que ya tiene 12 años y ya también está haciendo sus prácticas con su hermana, con su papá. Y ahí me hace consulta, pero como le digo, ella está todavía recién madurando, viendo si tiene esa habilidad ya, pero yo le he visto que ya tiene ya. Claro, qué bueno, qué bueno. Entonces también recomendar, sugerir a las otras personas del valle, de la comuna o también, por qué no decir, de la región. Si nuestros abuelos, nuestros padres, las personas mayores en general, si se dan cuenta que hay una persona, un integrante, su familia o su familiar, que tiene ese don de sanación, yo creo que hay que hacer todo lo posible para que pueda aprender todas estas técnicas, podemos decir, la forma como entregar la sanación a nuestras personas, a nuestros hermanos y hermanas de la comuna y de la región. Es cierto, es cierto, es cierto eso de que si ya hay uno de las personas, o yatiris, o su miris, o su miris, que tengan, ¿qué se llama, nietos, sobrinos, o familiares cercanos de ellos, que tengan la estabilidad? Hay que darle la oportunidad para que también sigan saliendo, porque nosotros no tenemos la isla a comprar, así que mañana pasado nos podemos ir y eso puede quedar, quedan estas personas, o que no sean familiares nuestros, porque siempre nuestros indígenas, nuestros familiares, hermanos indígenas, siempre tienen algo, tienen algo de lo que es la medicina, y eso no hay que dejarlo pasar, hay que sacarlo a flote, para que así esto se expanda, que se crezca toda la, es más fuerte, tengamos como indígenas, médicos ahí, hay maras, tengamos más fuerza, porque si quedamos ahí nomás, vamos a perdernos otra vez. Así es, así es. Bueno, gracias por esos consejos también, entonces, y a las personas que están escuchando este programa, atento entonces, para que las nuevas generaciones también puedan aprender y entregar estos saberes de nuestros ancestros. Gilata, usted participa en las rondas médicas, seguramente también trabaja en la posta de COTPA, ¿cómo ha sido su relación con el equipo de salud, con los otros integrantes, los técnicos en enfermería, enfermera seguramente, quinesiólogo, ¿cómo ha sido esa relación? Mira, en lo que es el, en la parte médica, con, con diferentes, como me ha tocado trabajar con diferentes grupos de, de conocidos profesionales en las rondas médicas, en algunos, en algunas veces, bien, en algunas veces también, hay que, hay que, hay que entenderlo a aquellas personas, lo digo como, 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 como médico aymara, hay que entenderlo porque ellos estudiaron, se sacaron la mugre estudiando, cansándose y todo, pero, yo lo que le digo, yo no estudié, pero, eh, esto que cayó en mí, y yo tengo que darlo, tengo que, practicarlo con mis pacientes, entonces, y, 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 hay, hay, hay médicos que les gusta, y hay médicos que no les gusta, pero, eh, a las resumidas cuentas, después se van dando cuenta, con el tiempo, y, y, ya empiezan a entender, y, 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 pasan a ser pacientes míos también, a veces, entonces, entonces, eh, lo que sí, un poco más, más reacio nos ha tocado, que lo que dice la, la parte de la, enfermero, o enfermera, siempre nos ha tocado medio reacio ellos, para, a nosotros, no así, por ejemplo, los kines, no, los kines siempre han trabajado con nosotros, conmigo mismo, conmigo, conmigo, la kines, eh, la matrona igual, porque yo también tengo que atender, por ejemplo, la parte de, de que hay veces, eh, personas que no quieren atenderse con, con las matronas, se atienden conmigo, y, después, tengo la, como se llama, la parte de matrona, eh, tengo los kines, tengo la, eh, la parte, como se llama, este, con la nutricionista, también, comparte con nosotros, porque hay veces, pregunta, miren, ¿qué puedo darle, eh, en estos casos? Porque, yo le digo, tienen que, tienen ustedes que hacerse una pauta, igual, con las personas que tienen, que están muy en el interior, que donde no tienen un refrigerador, pues. Claro. Entonces, ustedes tienen que también amoldarse a esa, a esa realidad, a esa realidad, porque, si, si no hay refrigerador, usted le dice que tiene que comerse un, no sé, un yegulay, un, no sé, una leche, y si no está, eso tiene que, mientras, la sacan de la tabra, o de la vaca, está bien, está bien, pero, no puede guardarla, como, como de nariz. Claro. Y hace muchas cosas que, que uno saca de acá, y, tiene que amoldarse la nutricionista, al, al paciente, si le digo así, porque ustedes, tienen que hacer una pauta, por lo que tenga, eh, el paciente. Claro. Si no, no, no hay, no se puede. Y, pues, por ese lado, no hemos llegado bien, también, con la nutricionista, y después, bueno, esos son los más factores que tenemos, porque después, cada vez, el doctor, el médico, como le digo, en los primeros días, son medio reacios, y después ya, como que, algunos van a soltar. Claro, claro. Pero, pero, en resumida, sí, bien, bien, con, con todos los profesionales, y, y la gente también, porque, la gente, eh, con ser a mí, ahora, en la parte de esta, de este tiempo, me andan pidiendo, que, por qué no he ido, y todo eso. Pero, todo bien, bien, trabajando con los, con los profesionales, y yo, que, con la, con la medicina natural. Qué bueno, qué bueno, por, por esa experiencia que usted también está entregando al, al resto del profesional de equipo de salud de la comuna. Eh, Gilate Homero, entonces, vamos ahora a pasar a un tema musical y unas cápsulas radiales, y para seguir conversando después. ¡Suscríbete al canal! 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 Municipalidad de Camarones, Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas, Haruka Marakej, Academia Nacional de la Lengua Aymara, Aymar Aru Sarayiri. En la Tanaka, en la Tanaka, ya estamos de vuelta en el programa de la radio. No solamente estamos saliendo acá en la ciudad de Arica, sino también en las comunas rurales. En esta oportunidad nos acompaña nuestro gilata Homero Altina, él es originario del Valle de Cotpa, de la Comuna de Camarones. Bueno, recién nos contaba él la experiencia que tiene en el trabajo que hace con el equipo de salud, tanto en las rondas médicas, en la posta, en lo que tiene que le toca interactuar con el equipo de salud. Don Homero, ¿cuáles son las dolencias o las enfermedades que la gente más consulta? Las dolencias y las enfermedades que más consulta son los huesos, los huesos, los adultos mayores, porque tú sabes que en la comuna tenemos mucho lo que es el adulto mayor. Sobre todo es la dolencia de su espalda, de su hombro, su brazo, rodillas. Esos son los que más consultan, sobre todo la espalda. El espalda, tanto, tú sabes que tienes que trabajar acá en la tierra, la pala, la picota. Entonces, él y él salir a regar la chacra, cuando él nos agarra la humedad y los dolores de las piernas y la espalda son muy fuertes. Eso es lo que más consulta. Y lo que es, a veces, a las mujeres, como se llama, la dolencia de la matriz, cuando se le cae la matriz. Siempre en ese contexto, siempre en ese contexto estoy haciendo tratamiento a las mujeres en la parte materna, la matriz. Y bueno, por lo mismo, porque ya hacen muchas jueces, acuérdense que ellos siempre han estado cargando su espalda. Entonces, eso es lo que tengo, la dolencia es más fuerte entre el hombre y la mujer y la dolencia de esa parte. Y también, un poco también en el hombre, en la parte urinaria, porque ya pasando de los 40 más adelante, uno tiene que se hace cuidar de lo que es la próstata. Entonces, también, el dolor de próstata, con qué pueden bajar la inflamación, esos dolores siempre son más frecuentes. Entonces, podemos decir que las mujeres preguntan por la gestación, también por el posparto, por alguna enfermedad del posparto. Y la gente, en general, pregunta por las dolencias de los músculos, de los huesos, y también los hombres por la próstata, ¿verdad? Cierto. Ya. Es decir, la mujer es lo que se llama, cuando le duele mucho, cuando se le cae la matriz, es la fuerza donde ha hecho mucha fuerza. Ya. Entonces, el posparto, todo eso queda incluido en esto. Claro. Por eso es que hay mucha dolencia. Ya. Don Eumero, Gilata Eumero, mira, quisiéramos también comunicar a las personas que nos están escuchando en este momento, qué diferencia hay entre ser yatiri y ser kuliri, ¿no? Porque son especialidades diferentes y entiendo que usted maneja las dos especialidades, si nos puede hacer esa diferencia entre ambas especialidades. Bueno, yatiri siempre se ha dicho que es el sabio de la tierra, el que ve todas las enfermedades con algo que es natural. Nosotros lo vemos en la hoja de coca. Claro. Ese yatiri tiene que ver esa parte. Pero el kuliri, el yatiri y kuliri, el kuliri es el médico, ¿ya? Es el médico de la tierra, digamos así, pero de la medicina natural, ¿ya? Y que está viendo siempre lo que es la dolencia, el que hierro va a tomar para mantenerse sano, todo lo que tiene que ver con el yatiri. Claro. Y el yatiri tiene que juntar las dos cosas. El yatiri tiene que ver lo que es el kuliri y la osu y el yatiri. Tiene que estar más o menos, digamos, como completo. Claro. Tiene que ser yatiri, kuliri y osu yiri. Tiene que estar completo. Claro, ese sería yatiri porque aparte de lo que hace su lectura de hoja, él tiene que estar haciendo toda la ceremonia de la comodición de las tierras. Ya sea hacer las paguas, hacer las bilancias, las glorias, ver que el enfermo puede sanar, hacerle algunos limpiezas. No tiene que ver. El yatiri. Claro, todo lo que tiene que ver con ceremonias, ¿no? Claro. Claro. Entonces, y se junta igual con lo que es kuliri. Porque si yo le leo una hoja de poca a una persona, le digo, ya me ya está enfermo de datos. Entonces tengo que darle un remedio para que más o menos él también se limpie o se cure de lo que está sano. Entonces también tiene que ver lo que es kuliri. Y así nos sirve también. Ya, mira, entonces bastante claro la diferencia entre yatiri y jojiri, pero sin embargo usted dice que el yatiri tiene que un poco complementar de todos los saberes para poder entregar una mejor salud a sus usuarios, a sus pacientes, digamos, ¿no? Claro. Don Homero, en todas las comunas está siempre el facilitador intercultural, que es un joven o una señorita, o una persona que acompaña, en este caso, al yatiri, al jojiri. En la comuna de Camarones no tenemos facilitador intercultural. Usted a veces tiene que realizar ese rol de facilitador intercultural, de explicarle al doctor, ¿no es cierto?, o de explicar al paciente de qué más o menos dijo el doctor. ¿Y cómo ha trabajado en esa labor? Yo sé que es una labor extra, ¿no?, a su especialidad, digamos. Es cierto, es cierto. Eso, bueno, en primera instancia entramos en conjunto iguales, porque, como ustedes saben, no tenemos facilitadores aquí en la comuna. Y, bueno, no me queda otra cosa que yo hacer como hacer el facilitador y transmitirle toda la conexión entre el médico y todos los profesionales a ciertos pacientes. Y cómo pueden llevar el paciente también, porque, que saben que nosotros, los indígenas, somos más o menos, tenemos una parte como especial. El trato, sobre todo, nos gusta que nos den y nos, cuando va un médico, nos gusta que nos toquen, que nos digan, si a mí me duele la parte, me duele aquí, aquí, y nos gusta que nos toquen, que nos vean, que nos, como personas. Porque yo les digo eso a los médicos, no, nuestros pacientes son así, tienen que verlo. Si el paciente dice, me duele tal parte, usted no puede estar allá del computador, y diciéndole a él, acá le dolió, aquí, ah, sí, aquí me dolió, sí, ya. ¿A dónde más le dolió? Aquí, hasta esa parte. Y después, a resumidas cuentas, y el médico le hace una receta, y le dice, o complete la pastilla, o le dice, le apase donde la técnico, para que le dé estas pastillas, porque ahí está el tratamiento. No, a nosotros no nos gusta eso. Nos gusta que nos toquen, que nos vean, que realmente, que nos toquen de dónde nos está doliendo, para que nosotros digamos, ah, sí, nos atendió el doctor. Claro, una atención, claro, una atención así como personalizado, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, yo les digo, yo converso con los médicos, y les digo esa parte, yo les digo, mi doctor o doctora, estas partes, nuestros pacientes son así, 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 entonces, o de repente me dicen, o, esta persona, ¿dónde mira? y ahí estoy yo. Entonces, como yo me conozco casi a todos mis pacientes, le digo, ah, este es de tal parte, este es de tal parte, entonces ya... Se facilita la atención, claro. Exacto. Facilitarle a la atención al doctor, para que yo no esté viniendo. O hay muchas veces, también mezclan las dos cosas, estamos como médicos, y como facilitadores, entonces digo, ¿cómo ser como médico? Y así que, doctora, mire, esta parte, este, esta persona, le debe estar parte, echarle una miradita, porque, claro, doctora, lo hace pasarlo, ¿entiendes? Y, para conversar, igual, cuando recitamos, conectamos los dos, doctor, enfermo, y yo como paramérico, o, o como, como se llama, este, facilitador. Claro, claro. Así, bueno, es importante la labor que está realizando en la comuna, con el médico, con otros profesionales de la salud, eso es importante, porque, yo creo que, tenemos que pensar más adelante, en una capacitación, al equipo de salud de las comunas rurales, porque ellos también van cambiando, cada cierto tiempo, entonces, seguramente, muchos, llegan nuevos, y no saben, cuál es la realidad de la comuna, ¿verdad? Cierto, eso es cierto, ¿eh? Por ahí, lo viste, justo en el clavo, porque, cada, cada profesional, el que llega, llega con otra mira, con otra manera de, de pensar, de trabajar, porque ellos vienen con la mira del trabajo de, de la ciudad, y aquí nosotros estamos en rural, es muy diferente, trabajar en la ciudad, como trabajar en el rural, y lo digo por experiencia, porque, acuérdate que yo trabajo en la ciudad, después trabajo acá en el rural, claro, el, el trato tiene que ser uno muy diferente, sobre todo, eh, yo lo digo por los profesionales, porque el trato del profesional, a un rural, eh, es muy cambiante, entonces, eh, eh, no sé, la manera de pensar que traerán ellos, hacia la persona rural, porque, hay, hay veces llega con una prepotencia muy fuerte, entonces yo digo, chuta, los quedo mirando, no, no puedo decirles nada, pero, los quedo mirando, les digo, chuta, qué pena hay veces, porque, qué pena por el paciente, porque, claro, claro, el paciente, el paciente rural, le gusta preguntar, le gusta saber, y en cambio, el, el de la, el de la ciudad, eh, llega ya, viene con la oleta, con la receta, viene densa, el, 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 el quine, o el doctor, viene, sabe que no tiene que revisar, tratarse de revisar, y le ensega su, su diagnóstico, y esto se va, claro, pero el diapodomo, le gusta, le gusta, escarbar más, le gusta saber, porque, yo lo entiendo a ellos, porque, viene, una sola vez, en el mes, entonces, tiene que aprovechar el tiempo, exacto, tiene que aprovechar el tiempo, tiene que aprovechar, y, y ellos como lo aprovechan, preguntando, claro, y hay veces, y hay veces, a algunos, los profesionales, no les gusta, que, le hagan muchas preguntas, pero, lamentable, digo, yo, yo les digo después, cuando se van, digo, y esto es un poco, lamentable, porque ustedes no les responden, como corresponden, a estos pacientes, y, acuérdense, que, ellos vienen, a donde ustedes, una vez, en el mes, en el mes, claro, porque, si ustedes, lo agendan, otro día, para irnos a atender, ellos le van a decir, no, no tengo tiempo, porque tengo que hacer esto, 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 tiene muchas cosas que hacer, en la, en la chacra, en el ganado, donde no sea, pero, es difícil, claro. Don Homero, entonces, muchas gracias, por su, por su, información, vamos a seguir hablando, vamos a volver un rato más, queremos hablar también, en este, en estos meses de preocupación, por la enfermedad del COVID, a ver si, puede dar alguna recomendación, pero antes, vamos a pasar, a un tema musical, y algunas cápsulas radiales. ¡Gracias! De las rosas, que he conocido, eres tú, hermosa flor, que adorna en el verde campo, de las rosas, que he conocido, eres tú, hermosa flor, que adorna en el verde campo, cariños, amores, siempre, siempre, yo te he brindado, cariños, amores, siempre, siempre, yo te he brindado, de qué sirvió, de qué sirvió, igualmente, me has dejado, de qué sirvió, de qué sirvió, igualmente, me has dejado, el color, de qué sirvió, ¡Suscríbete al canal! 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 Don Homero, ¿alguna recomendación más práctico? Quizás tomar algunas hierbas medicinales, quizás no vamos a curarnos del coronavirus, pero quizás para prevenir, de repente, ¿alguna recomendación? Sí, mira, yo en estos casos, yo estuve también enfermo toda una parte de mi familia, que es la que cuidaba a mi mamá. Ellos cayeron, en la casa cayeron todos, y esto con la medicina que le dieron fue el paracetamol y el ibuprofeno, y con eso, y más lo que es natural que yo le mandaba de acá, que era el eucalipto, el limón y las naranjas, y a veces le mandaba hierbas buenas, pero lo que más mandé, eucalipto, limón y naranja. ¿Por qué eucalipto? El eucalipto es un mentol que cuando uno lo hace hervir en una olla, así como una olla de presión, y usted la va a abrir en el momento, y se tapa allá dentro, saca, cuando esté hirviendo, le tapa todo, todos los conductos de respiración, de la garganta, le limpia todo, todo. Entonces, eso era muy bueno cuando se está hirviendo. Y el limón calientito que tenía que tomarlo todos los días, en la mañana y en la tarde, y la naranja, usted sabe que es la vitamina C que corresponde, que hay que darle a cada rato jugo de naranja. Y con eso, en los 14 días, mi familia, todos quedaron todos sanos, y mi mamá, que tiene 90 años, quedó, pero nunca pensamos que iba a salir, pero salió de las mejores, más firmes. Oh, qué bueno, qué bueno. Entonces, yo lo pongo como ejemplo, porque de verdad, de verdad que ahí cuando yo le mandaba al eucalipto de acá de Colpa a la casa ahí, azotándose la cuadra y estaba saliendo el eucalipto, todos los días. Pero bueno, es bueno, bien bueno. Y aquí también en la población, no sé si usted supo que en Timar, en el pueblito que está acá al lado de Colpa, ellos también me llamaron, porque también cayeron todos, todos los pueblos. Claro. Entonces yo les dije, me llamaron, ¿qué pueden tomar? Entonces yo les dije, póngale eucalipto, todos los días eucalipto, jengibre, hierba buena, les dije hoy, limón y naranja. Eso es lo que más pueden tomar, calientito. Claro. La naranja, pues la naranja no caliente, pero natural. Natural. Entonces, y salieron también, pues también todos salieron, no fueron a ricas, no fueron a hacer residencia, nada, ellos se sanaron ahí, no. Claro, claro. Y además, Timar también está cerca de Arica, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, porque está acá al lado de Colpa, pero... Claro. Sí, y bueno, para finalizar entonces, queremos agradecer las recomendaciones, así como dice usted, Gilata Homero, siempre entonces preguntando al yatiri, al cuyiri, porque a veces también, a veces uno carga mucho de una hierba medicinal o mucho de alguna, de eucalipto, entonces también hay que tener cuidado con eso, con la dosis, digamos. Y para eso hay que preguntarle a los yatiri, a los cuyiri, que son nuestros médicos aymara, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Siempre es igual que ir al hospital, porque en el hospital uno va y le dice, ya, mire, tómese esta patilla, le dan la receta, y usted no le dice, nena, ¿cómo tiene que tomárselo? Usted tiene que preguntar al médico, ¿no? Entonces igual, acá, entonces uno dice, ya, tómese esto, 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 y hay veces que andan apurados, no preguntan cómo es la dosis que tienen que tomar, bueno, pues tienen el teléfono, lo vuelven a preguntar, y ahí vamos a estar dispuestos nosotros a darle la respuesta, porque también no queremos que tampoco caigan en nuestra sanción, porque caigan... En exceso, digamos. Que le hagan mal. Claro, que le hagan mal. Sí. Bueno, don Homero, muchas gracias, don Homero, por esta entrevista, muchas gracias por su conocimiento, y por participar en este programa, no solamente queremos llegar a nuestra gente de la ciudad de Arica, sino también queremos llegar a las distintas radios de las comunas rurales, también a Cotpa. Muchas gracias, Gilata Homero Altina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, Feli, para que esto no se vaya perdiendo, y bueno, cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta o consulta, las puertas siempre van a estar abiertas, ustedes saben dónde me encuentro, y gracias, bueno, de afirmar estas consultas. Ya, pues, muchas gracias a ti. Y, bueno, ahora vamos a pasar, después de conversar con nuestro Gilata Homero, vamos a pasar a un tema musical y a algunas cápsulas radiales. ¡Suscríbete! 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 De haberte querido tanto negra sin conocerte mi amor De haberte querido tanto negra sin conocerte mi amor Ya no estás ahora por donde yo estaré Ya no estás ahora por donde yo estaré Levantando a polvadera por la carretera Levantando a polvadera por la carretera ¡Suscríbete al canal! 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 Radio Andina, semanalmente en la radio de tu comuna o búscanos en YouTube como Kumar Añataki para estar sanos. Para más información contactarse de lunes a viernes de 9 a 16 horas al teléfono 256 39 10. Este es un espacio realizado por el Programa de Salud y Pueblos Indígenas de la Seremi de Salud de Arica y Parinacota. Gracias. Gracias.